Frente a la alteración de orden público existente en Ocaña y la región, al igual que en las vías que comunica a esta localidad con la capital del departamento, existe preocupación por parte del Consejo Municipal, desde donde se hace un llamado a las autoridades, especialmente al Gobierno Nacional, para centrar su mirada en esta población. Muy preocupados, le hacemos un llamado al Gobierno Nacional, especialmente para que brinde las medidas de seguridad necesarias para toda la ciudadanía ocañera. Es triste que el día de hoy no puedan los transportadores formales, movilizarse por toda la provincia de Ocaña. Esto es un llamado para que al diálogo, para la reflexión, para que a nivel nacional la fuerza pública encabeza el señor presidente de las directrices para que mantengan en calma a toda la provincia, en especial nuestra ciudad. Es muy preocupante que nuestra gente ocañera, y no solo la gente ocañera, sino la gente de la provincia de Ocaña, tenga esta imposibilidad de movilizarse por las carreteras, debido al temor que generan estos grupos armados, debido a que atenten contra nuestras vidas, a que atenten contra nuestros bienes. Es demasiado preocupante. Sin embargo, la comunidad, al igual que los corporados, esperan que se tomen las acciones pertinentes ante los casos presentados en las últimas horas en las carreteras del departamento, donde la población civil es la que se ve afectada.